empezamos ya, aquí estamos 19 de enero bueno, vamos, buenos días con todos los chicos que están aquí presentes de primera evolución a la materia de ciclo corto si vamos con Agria presente Barro Castro Yhandi Chuyang Jocelyn Presente Emeralda Presente Si pueden admitir a los que están ingresando, Miguel, admítelos porque yo estoy aquí con esta pantalla que no me deja ver los que puedan admítelo cuidado con rechazarlo vamos con Leiser Elkin Elkin Macías Medranda Medranda ¿Qué está por aquí Medranda? Presente Medranda Mite Murillo Presente Buen día María Suleima Ogueda Miguel Presidente Presente de enero Anaí Rosa ¿Dónde? Ahí está Rosa Rosales Se le sigue acumulando faltas Carla Brian Brian Jonathan Jareli Presente Yair, Villegas, Yair, César, Yair Bueno, voy a tener que pasar esta lista al psicólogo Y que el psicólogo vaya a la casa de esos niños y niñas Con la policía, a ver qué pasa, porque no se conecta A ver si es verdad que pueden o no pueden ingresar Bueno, voy a grabar y dejar de compartir Ya, y ingresé un poquito, estaba tomando lista, nadie Rosa, bueno, vamos al otro, vamos al compartir con ustedes Déjenme ver, se me enfrente un ratito Ahí, ya Ya, bien Si pueden verlo Vamos a empezar con un nuevo tema de hoy Se llama materiales, envases y embalajes y su legislación Si vamos a ver los materiales y envases y embalajes O sea, qué es lo que vamos a ver, Miguel ¿Qué es lo que vamos a ver con este tema? A ver, ¿qué se te viene a la mente? Materiales, envases y embalajes y su legislación No me puede venir algo a la mente No te puede venir algo a la mente, lo que ves acá, no se te viene nada Hay textiles, cartón, vidrio ¿Qué imaginas tú que vamos a ver? Algo, materiales para construir algo o trabajar en eso Construir, ¿cuál fue la última clase que vimos? Las maquinarias Ya, maquinarias Después de las maquinarias, ¿qué viene en un ciclo de cultivo? De utilizar las maquinarias, ¿en la parte final cuál es? La comercialización Y para comercializar un producto, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerlos en envases En embalajes ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a ver Sí, vamos a ver los envases Los materiales o embalajes que se utilizan en los diferentes tipos o productos agrícolas Para su respectiva comercialización Póngale mucha atención Materiales Los que se utilizan en envases y embalajes deben reunir las características de calidad para cada producto Materiales más utilizados Plástico Cartón y papel Cartón y papel Vidrio Metales Metales Madera Y textiles Vamos con el plástico Deme ahí, Murillo Uno de los materiales más utilizados para envases y embalajes se obtiene de materiales orgánicos Ya Característicos Estos son los de vidrio Sí Vamos a ver las características Dale, dale, Murillo Las características de estos materiales es vidrio Resistente Hermético Inocuo Económico Económico Flexible Transparente Ligero Despeso Ya, eso es lo que Las características de estos materiales Sí Vamos con el cartón Sí, léeme ahí Este Rosa, léeme Cartón Formado por varias capas de planta de papel No contamina Es degradable y se puede reciclar Permiten imprimir mensajes y anagramas Ese es el cartón, va a cual papel Dale, dale En rosa Como envases se limita a voltas de monitoreo para trípulos de regalo Actualmente no tiene mucho grosor ni resistencia para productos de planta de papel Ya, gracias Rosa Cierra tu micrófono No sé, este La característica del cartón que es más resistente No es cierto, no contamina Se puede reciclar Y permite imprimir mensajes y anagramas Ya vamos a ver los ejemplos Ya vamos a ver los ejemplos ¿A qué se refiere todo eso de ahí? Miren, aquí están ¿Sí? Los papeles, los cartones Aquí están puntitas de papel ¿Sí? Que se usan en el mercado ¿Ya? No en todos los mercados Porque la gran mayoría de los mercados Utilizan más puntas de plato ¿Sí? Bueno, seguimos Vamos con los del vidrio Dale, Medranda Aléeme, por favor, está aquí Los vidrios ¿Esta característica? Característica Dale, dale Transparente Model Moldeable Adaptable A todo tipo de formas No altera sabores Aromas Soporta alta temperatura Ya, bien Esa es la característica De los vidrios O los envases de vidrio ¿No es cierto? Son transparentes Esta característica Le da a que cuando usted Pone un producto Dentro del vidrio Del envase de vidrio Se lo puede observar De forma casi natural ¿Sí? Bien Es moldeable ¿Por qué es moldeable? Porque si tú quieres poner Una fruta ¿No es cierto? Le puede dar el sabor También a las envolturas Del vidrio ¿Sí? Y adapta a todo tipo De formas Pueden haber envases de vidrio Este De diferentes formas ¿No es cierto? Así circulares Redondos Ovalados Y no altera el sabor Y aroma Esos son los más recomendados Por si acaso ¿Sí? ¿No? Y soporta alta temperatura Vamos a ver los ejemplos Aquí tenemos Los diferentes tipos De base Mide Esa es la forma Que se puede dar Lo que decía La forma Los colores El tamaño ¿Ya? Metales Metales Vamos con Jocelyn Dale Jocelyn Aterodulce Ojacata Aluminio Ocromo Eso te lleva Los propiedades De mí Resistencia Resistencia Y envasado En vacío Opacidad Y radiaciones Verticilidad Tamaño Forma Y diseño Hermetricidad Entre mercancías Integridad Integridad Química Conciencia Facilidad Apilación Y reciclado Ya Es que No tienen Algunas Ventajas Desventajas Por aquí Tienesme ver Una Ah Esta de aquí Las radiaciones Hay algunos Estos de aquí Algunos envases Despiden O O Hermanan Por su Contextura Química Si Despiden Iones Iones Químicos Que a la larga Te hacen daño Si Por eso No es tan Recomendado Utilizar Productos Con envases De lata Si Por ahí De vez en cuando Un par De estos Productos Si Pero no Todos los días Ni todas las semanas Si Porque a la larga Te enfermas Ya Te caen Enfermedades Raras Si no es el papá Al hijo Ya Si no es el hijo Es al A los descendientes Ya Estamos con esas enfermedades Después Medias Raras Seguimos Con las Multimaterias O complejos Se Fabrican Combinando Capas De varios Materiales Para conseguir Los mejores Propiedades De cada uno Más utilizado Tenemos 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 el cartón El Filt Plástico Las resinas Plásticas Y Disolventes Las Características Conservan La propiedad Del producto Y Reduce El riesgo De la salud Aumenta La vida Del producto Y Periodos De Comercialización Reduce Costos De producción O coste De producción Por la Automatización De las líneas Del envasado Ya Aquí tenemos Algunos Mira Esto de aquí Se combinan Plástico Con colores Si También De igual manera Este Estos envases No son muy Recomendados Si Porque Cuando tú Pones un Producto Aquí Después Que lo Utilizas Pones un Producto Caliente ¿Cierto? Si Cuando Está A La exposición De la calor También Pide iones Negativos Para la Salud Están Recomendados Usar Este Tipo De Productos De Plásticos Lo Más Recomendados Son De Vidria Vamos Con La Madera Vamos Ahí De Otro Que Este Por Aquí No Puedo Ver Agreda O Agreda Léeme Por Favor Esta Aquí Agreda ¿Qué más Está Miguelín? No Está Agreda Se Salió De La Re Y Agreda Miste Medranda Y Miste Murillo Delimite Ventaja En base Embalaje Proceso de Fabricación No Contaminante Y Utiliza Materia Prima Natural Sin Tratamiento Los Alimentos Queso Jamón Se Mantienen Más Tiempo Fresco Ya Que No Acumulan Humedad Ni Podredumbre Las Cajas De Madera Proporcionan Seguridad En La Apilada En base Y Las Paletas Son Reutilizables Ya Esto Más Se Utiliza Para Productos Alimenticios Pero Alimentos Frescos No Cierto Si Acá Tengo Miren La Fruta Las Verduras Especialmente Los Que Vienen De La Silla Ellos Utilizan Más En Tres ¿Cuál Es La Ventaja De Utilizar Estos Materiales De Madera A A ver Un Rapidito Aquí No se Ve La Ventaja Pero Ustedes Ya Saben Cuál Es La Ventaja De Utilizar Estos Materiales Que Estamos Eliminando Murillo Cortan Cortan Muchos Árboles Ya Esa Esa La Causa Murillo Bueno La Consecuencia Se Cortan Muchos Árboles Dañamos El Medio Ambiente Porque Los Árboles Son El Pulmón De La Tierra Ya Muy Bien Murillo Vamos Seguimos Vamos Con Los Textiles Ya Pueden Ver Más O Más Miguel Déjame Ver Aquí Miguel Mírame Aquí No Más Para Que Me Ayude A Bás Sí Dale Dale Bás Leo Si De Bueno Ya Las Materias Restiles Se Utilizan Para Sacos Bolsas Y Tejidos Para Envolver Fibras Empleadas Yute Envasan Cereal Sal Azúcar Harina Algodón Producto Granulares Finos Y Pulverán Rulem 2 Características Son Reutilizables Resistentes Ligeros De Pesos Ocupan Poco Espacio Ya Verán Gracias Josel Inciera Tu Micrófono En Estas Cuestiones De Los Textiles De Los Agos Existen Los De Fibras Pero Fibras Naturales Cierto Como De Yute Y la De Algodón Los Yute Sirven Especialmente Para Embasar Los Cereales La Sal Azúcar Las Harinas Si Y Algodón Utilizan Para Embasar O Para Transportar Los Los Productos Granulares Finos Y Los Polvos Polver Lentos Si Pero Casi Un Poco Utiliza La Gente Especialmente Los Comercientes Este Tipo De Material Si Una Porque Son Un Poquito Costosos Ya Se Imaginan Uno De Algodón Ya Por Eso La Gente No Utiliza El Plato Aunque Estos Son No Contaminantes Si Vamos Con La Legislación Sobre Envases Y Embalajes Vamos Vamos Primero Con El Envase A ver Se me puede Espera Este Ratito Vamos Ahí Murillo Leme Por Fue Solo Los Envases ¿Qué Dice La Legislación Dicen Que No Se Ve No Se Ve Aumente Le Más Ahí Dale Ahí Ahí Se Ve La Parte Uno No Se Ve Ahí ¿Cómo Que No Se Ve Se Que Yo Estoy Viendo La Solo Se Ve De La Uno No Se Ve Ponle Vida Al Teléfono Ya Dale 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 Miguel Dale Miguel En Verdad Lice No Se Puede Ver La Uno Ya Le Yo También Mire El Teléfono Ya Dale Uno Código De Barras Donde Se Puede Leer Visualmente O Con Lectores Ópticos Dos Instrucciones De Uso Fecha De Caducidad O Consumo Preferente Y Cumplir Normas Respecto Al Etiquetado Tres El Producto Debe Estar Embasado Con El Mínimo Aire Posible Cuatro Identificación De Producto Desde Todos Los Lados Y Ergonómico Para El Manejo Y Almacenamiento Cinco El Material Embasado Debe Ser El Mínimo Posible Seis Los Envases De Un Solo Uso Deberían Ser Reciclables Siete Los Reutilizables Deben Permitir Varios Procesos De Embasado En Condiciones Normales De Utilización Bien Miguel Estos Son La Características De Los Envases O Para Los Envases Hay Aquí Siete Características Más Que Características Son Recomendaciones Aquí Está Recomendaciones Vamos Con Los Embalajes Vamos Con Frickson Que Antes No Leyó Leyó Esmeralda Dale Frickson De Los Embalajes Código De Identificación Y Etiqueta De Expedición Colocada Sobre Su Superficie Y En Un Lugar Visible El Embalaje Protege Los Productos Y Sus Envases Mantenerse Juntos Resistir El Apilado Y Permanecer Estable Cuando Este Paletizado El Transporte Debe Impedir La Visión De Los Códigos De Parra De Unidades Contenidas En Sinferior Para Que No Existan Interferencias En La Lectura Óptica De Código De Las Unidades De Expedición Para La Detallistas Deben Contener Número Uniforme De Unidades De Consumo Abrirse Con Facilidad Y Permanecer Abierto Sin que Se Deteriore La Mercancía Actarse Su Exposición En La Sala De Vesta Y No Hay No Haya Trasvase De Mercancía Y Se Evita Rostura De Derrame Diseño Económico En Cuanto A Peso Volumen Y Forma Que Permita Una Manipulación Eficiente Ya Estas Son Las Recomendaciones Que Se Hacen En Cuanto Al Embalaje Si Bien Vamos A ver Estos Son Los Tipos Las Recomendaciones Que Ya Decían No Cierto Si Vamos Ahora Con La Logística Comercial Dale Ahora Si Murillo Dale Por Por Tipos De Mercancía Marca Código GS Formato Formato De la Unidad De Venta Fecha Embasado Caducidad Tipo De Producto Información Sobre La Carga Cantidad Cantidad De Unidades En El Pale Peso Código Y Recomendaciones Sobre El Almacenaje Y Manipulación Datos Referidos El Envío De Expedición Cantidad Del Bulto Origen Destino Y Transportista O Agencia Dale 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 Aquí La Información Media Pintada Hace Referencia A Los Materiales Utilizados En La Elaboración De Envases Embalaje Y Su Repercusión En Las Mercancias Y En Los Lugares Por Los Cuales Pasan Durante El Transporte Y Almacenaje Ya Bien Estas Son También Las La Otra Parte Vamos Aquí Clasificación De Envases Y Embalajes Ya Me Me Fue Un Ratito Embalajes Por Tipo De Cierre Tenemos Aquí Hay Envases Herméticos No Herméticos ¿Cuáles Son los Herméticos? Son los Que están Cerrados Al vacío Durante El Proceso De Envasado También Lo Utilicen También En Bananos Cuando Lo Hacen Las Pilan Al Vacío O Mandan Caja Al Vacío ¿Sí? Ya Y Los No Herméticos Se Pueden Cerrar Pero Quedan Partículas De Aire En El Interior Esos Son Envases Por Tipo De Cierre Envases Según Su Consistencia En Rígidos Semirrígidos Flexibles Y Rágiles ¿Cuáles Son los Rígidos? Tenemos los Botes Cajas Botellas Los Semirrígidos Mandejas Cajas Los Flexibles Bolsas Sacos Recubrimientos Los Frágiles Frascos Tarros Cerámica Envases Según El Material Utilizado Tenemos Los Reutilizables Los Reciclables O Los Reciclados Y Envases Según Envases Especiales ¿Cuáles Son Especiales? Tenemos Envases Promocional Defiende El Interés Del Consumidor Tenemos Los Aerosoles Envases No Reutilizables Compuestos De Un Recipiente Una Válvula Y Un Propulsor Esos Son Los Tipos De Envases Ya Seguimos La Vamos a ver Aquí con la Normativa Residuos Envases Y Embalajes ¿Cuáles Son Los Objetivos Respecto A La Gestión De Residuos Dale Díaz Yo Salim Valoraciones De Todos Los Residuos De E Maje Generado Reciclar Los Materiales De Embasados Que Formen Parte De Todos Los Residuos De Envases Reducir El Volumen De Residuos Procedentes De Envases Y Embalajes Las Medidas Que Se Establecen Para El Plan Nacional Integral De Residuos De España Prevención Reducción La Y Bolsas Comerciales De Uno Solo Uso Sostituyéndolas Para Bolsas Biodegradables Reutilización Utilizar Envases Y Embalajes Industriales Y Especialmente Pitones Y Paletas De Varios Usos Reciclado Garantizar Y Verificar El Cumplimiento De Los Objetivos Legales En Materia De Reciclado Y Valorización De Envases Ya Bien Ahora Si Vamos A ver Aquí El Sistema De Residuos De Punto Verde Si Tenemos Aquí Sistema De Depósitos De Evolución Y Retorno Se Cobra Una Cantidad Por El Embase Desde Que Se Pone En Comercio Hasta Que Llega El Consumidor Esta Cantidad Se Devolverá Al Devolver El Envase En Sentido Inverso En Todas Sus Etapas Ya Esto Últimamente Se Lo Está Haciendo Si Especialmente En Envases De Plástico No Se Lo Sigue Anteriormente No Había Esta Gestión Si El Sistema De Depósito De Evolución Y Retorno Eh Últimamente Ya Vino Esta Legislación Pero Es Por Esta cuestión Del Punto Ver Ya Tenemos Aquí Sistema Integrado De Gestión Los Agentes Afectados Especialmente Los Embasadores Comerciantes Que Se Adhieren Al Sistema Integrado De Gestión Pueden Eximirse De La Obligación Expuesta Al Aparato Anterior O sea Los Que Realicen Esta Gestión Si Reciben Beneficios Nada Más Eso Es Todo Lo que Le he Tenido Que Dar Pero Vamos A hacer Unas Preguntas Ya Para Ponerles En Actuación Déjenme Notarlos Aquí Un Ratito Vamos 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 O Murillo A ver Murillo ¿Cuál Era La Ventaja ¿Cuál De Estos Materiales Que Tengo Aquí Este 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 Y Lo de Acá Y Lo de Acá También Si Son Los Son Los Más Recomendados Y Que No Contaminan Murillo Desde Desde El Plástico Hasta Todo Hasta Materiales Vuelta Vale No Yo Estoy Diciendo Si Es Desde Plástico Hasta Acá Bajo Madera O Todo Miguel Dale Miguel Cartón Vidrio Textiles Y El Plástico Porque se Puede Reutilizar El Plástico Es Contaminante Pero Se Puede Reutilizar Pero Es Contaminante Si Si Con La Madera Porque No 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 Le Damos Un Bote La Madera Porque No Porque Se Cortan Muchos Árboles Y A Eso Que Estamos Dañando El Medio Ambiente Y Lo Estamos Contaminando Exacto La Niña Jocelyn Cuál Es La Desventaja De Utilizar Los Materiales De Envases Y Embalajes Hechos De Metales Yo Dí Ahí Un Punto De Vista Son Bonitos Los Envases De Metales No Cierto Pero Ahí Había Un Pero ¿Cuál Es Desespero Jocelyn ¿Cuál Es La Desventaja Si Nos Puedes Jocelyn Preguntamos El Resto Gracias Jocelyn Vamos Con Mite Dale Mite Que No Es No No Es Ah Que Puedes Estar Tomando Mucho Eso Esas Esas Colas Así En Lata Te Puede Traer Enfermedades Bien Mite Muy Bien Ya Atento Atento Mite Vamos Vamos Grasmir Ya Vamos Con Los Textiles Vamos Con Déjame Ver Bás 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 A ver Jocelyn Jocelyn No Cáreles Ya Este Por 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 Son Buenos O Cáreles La Ventaja Y Desventaja De Utilizar Estos Materiales Porque Son Buenos Espérate Espérate Dime Los Dos Materiales Que Estos Aquí Estos Aquillos En Lo Que Servir La Clase No Sé Ya Quién Quiere Decir Quién Puede Decir De Qué Materia Estaban Hechos Estos Sactos De Cartones Textiles Otro Mal Emeraldas Dígame ¿De qué Estaban Hechos Estos Aquillos Habiendo Dos Materiales ¿Cuáles Eran Son Dos Materiales No 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 Acuerdo Ya Vamos Con Otro Más Ya Entró Miguel No ¿Quién Más Estamos Déjenme Si Lo Puedo Ver Aquí Ya Lo Vi Vamos Ah Kareli Joel Yo Aquí Le Vean Saliendo Dice Gerson Israel Ah Rosa Vamos Rosa De que Estaban Estos Materiales Dime Un Material Ah Profesor No Son Pulburentos Profe ¿Qué Cosa? Los Aquí Ya No Son Pulburentos Aquí Está El Material Que Les Acabo De Poner Están Hechos De Yuto Y De Algodón Bien Bueno Me Me Enseñé El Resumen De Estos Materiales Pláticos Cartón Vidrio Metales Madera Y Textiles Yo Les Estaba Dando Y Me Envían A Mi Correa Hasta Ya Recibo Los Eredes De Esta Semana Porque Estamos En Virtual idad Hasta Las Tres De La Tarde Ya Hacemos Un Resumen De Cada Material Acabo De Decir Que Me Daron Un Resumen Ya Si Hasta Las Tres De La Tarde Recibo El De Ya Les voy A enviar El Video Para Que Se Ayude Pero Si Pueden Hágan Un Cardio Rapidito Me Avisa Ya Para Dejar De Compartir Ya Ya Ahora Si Déjenme Ver Ya Bueno Como El Viernes Esperemos Que La Próxima Semana Volvamos A La Presencialidad Y Poder Compartir Con Usted La Clase De Forma Personal Ya Sin Embargo Como Seguimos Virtual Hasta Bien La Revisión Lo De Semana Hasta La Tarde Y Nos Estamos Viendo Que Pasen Bien Tengo Fin Nos Vemos Chao Cuídense Nos vemos Bien Un No